¿Qué es la insurgencia cultural? La insurgencia cultural de Córdoba con la lectura de un poema de José B. Caribó, poeta esperanzino que hizo de Cruz del Eje su sede de vida. Realizó estudios de posgrado de lengua y literatura en España y por supuesto recorrió los suelos de Granada, tierra de Lorca. Estando allí escribió estos versos que hablan de la eternidad del poeta y de un hábito de Federico que yo desconocía. Mi sola vena abanderada de narraciones con pueblos oscuros sobre la desmemoria de un prado con participación de agónicos niños verdes a las siete y media sobre España, me descubro, me detengo, me declaro testigo ante Dios de su vigencia. Federico tenía la costumbre de pasar por aquí casi siempre a las diez de la mañana. Me lo contaron muchachas ingenuas, posiblemente cantando y gallos del mediodía. Recogía su mano intacta, su mano inocente, en interminables bolsillos de alegría. Como tintineaban en sus dedos que escribieron la vara de mimbre, la muerte de mimbre de Antonito el Camborio, aquellos maravedices de Granada. Pero aún está pasando, con el rostro fresco de olivas arrancadas, a un moreno lagar de Andalucía. Todavía Federico está pasando, como una guitarra flamenca por el limonar del río, donde los moros solían modificar los cuernos de la luna sobre las grupas del agua, chapoteando, atravesando días y noches, un poco más acá de este momento de mansa eternidad. Federico todavía está pasando. Federico Gracias.